¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Yo acá sigo con mi cara de sapo Estoy reatacada de alergia Gente, ¿qué le vamos a hacer? Voy a simular Para disimular, para disimular ¿Qué le vamos a hacer? Me agarro fuerte ¿Qué vamos a hacer hoy? Supuestamente eran clases de dibujo Pero bueno, yo quería enseñarle algo nuevo Entonces, ¿qué quiero enseñarle? Anillitos Muchos tipos de anillitos Que podemos hacer Pueden hacer un microemprendimiento De armar anillitos Venderlos ¿Sí? Yo porque a mí me gusta mucho la billetería Entonces me lo hago para mí Uso un día uno Uso otro día otro Y acá me pusieron propaganda Entonces, cuando me ponen propaganda ¿Qué hago yo? Los elimino Chau Así que bueno Entonces, estoy Miren, esperen que quiero mostrarle acá Miren Pues tenemos distintos tipos de anillitos Que podemos hacer con distintos alambres Como ya les mostré anteriormente Como ya les mostré anteriormente En las fotos Miren que bonitos anillitos Miren Miren que belleza Sé que son anillitos de fantasía No es anillitos que uno va a decir Ah, mirá Pero, qué sé yo Si uno está aburrido Y quiere animarse A hacer, miren Estos Este de acá Lo hice con un Con el cable de Espere que lo enfoco bien Me enfoca bien, mamá Ahí está Con un cable de 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 El cable de Cable visión Sería una cosa así Así que le voy a mostrar Cómo aprovechar los cables que tiran Miren Este otro También Al estar tan cerca Se desenfoca Así me paso cuando quise sacar fotito Miren este otro Este es el más fácil Y ese es el que vamos a empezar a hacer Miren Si supieran lo fácil que es para hacer este anillito Y le voy a mostrar que Lo hago con material común De lo que tenemos Vieron cuando uno va Al cotillón Y tiene esos cables Estos Estos cositos así Miren Estos Que uno compra Para hacer Los Suvenil Bueno Voy a mostrar Cómo se puede hacer Con estos cables También Pero como yo le decía Anteriormente ¿Dónde está Lo que yo había armado? Ah Miren Con distintos cables Pero quiero mostrar Todos los que tengo Miren Con estos cables De electricidad También podemos hacer Anillitos Y podemos atar También ¿Se acuerdan que había hecho El árbol de la vida? Que lo tengo acá Miren Acá lo tengo Esperen un cachito Que lo pase Lo voy a mostrar Miren Miren Ahí está Miren ¿Se acuerdan De que le había enseñado A hacer este? Con Con este mismo cable De bronce Miren Las cosas Que se puede hacer Entonces En todo caso Lo juntamos Un poquito más Y lo hacemos Un poquito más Gruecito Así que bueno Miren Tenemos Para hacer Un montón De cosas También Miren Tenemos Mostacillas No tienen Porque yo les quiero mostrar Toda la cantidad De cositas Que tenemos Para poder hacer ¿Sí? Porque tenemos Variedad ¿Vieron cuando uno Por ejemplo Compra materia Para hacer las uñas? Mucho no me quedó A mí Pues se lo di a mi hija Todo Pero miren Que tienen Ahí cositas Con strass Tenemos Estos también A ver Si los puedo poner Ahí Miren ¿Ven? Estos vamos a usarlo Para hacer Lo que sí Y estos Estos van a hacer Más paquete Miren Estos son los que Se usan también Para pegar En las uñas Y uno Por ahí Compró Lo hizo Y después Le quedó Yo lo hacía mucho Para las manualidades De De mi muñeca Le hacían Los aritos A mi muñeca Pero bueno Como yo le digo A todos Le damos Una utilidad Ahora le voy a mostrar Que bonito Que quedan Hacer anillitos Con esto Que ya una vez Lo hice Y queda muy delicado Para las nenas Y si no Después Si no quieren Usar eso Tenemos perlitas También Miren Acá tengo Mi caja De Miren Tenemos Piedritas Así De estas Ven De esto También hice Muchos árboles De la vida Con estas piedritas O pueden hacer Con piedritas Yo por ejemplo Tengo uno hecho Ven Miren Esto se llama Esta piedrita Se llama Ojo de gato A ver Si lo enfocas Más cerquita No No se ve Muy bien Bueno Pero Me lo hice ahí A ver No se ve Bueno Así que bueno Así que No empeces No 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 lo voy a permitir Parece que es suficiente Que yo me pongo a hacer cosas Y vos te pones a gritar Vení acá Noa Vamos a echarla un poco Vení acá Decí Hola Estoy Esta hora Cuando mi mamá Va a grabar Yo peleo Mirá Noa Mirá acá Noa Noa Decile Hola Yo soy la gritona De la cuadra Que chumba a todo el mundo Si A esta hora Ella le agarra el ataque Miren Tenemos un hipos Pero el un hipos No lo voy a usar mucho Lo que si voy a usar Es este pegamento Que es como la gotita Si Muchos que hicieron uñas Lo deben conocer Es como le ha parecido A la gotita Se usa para pegar Todas las cositas Estas Así que bueno Y después ven Tenemos dos perlitas Que me había regalado Mi amiga Mi vecina Mirta Como sabe Que a mi me gusta Hacer todas estas cosas Y ella ya no las usaba Entonces podemos usar También las perlitas También tenemos Miren Tienen Vieron cuando se te desarman Las pulseritas Y quedan Todas las piedritas Estas ahí Perdidas También Esto también Lo voy a usar de molde Si Se puede usar de molde Los moldes Que podemos usar Son distintos Uno se tiene que ver Más o menos El tamaño del dedo Por ejemplo También puedes usar Perlitas grandes Perlitas chiquitas Perlas blancas Miren De lo que quieran usar O por ejemplo Estas así De colores Ven Estas así O por ejemplo Como tengo acá Que tengo una variedad Ven Que son muchos Por ejemplo Que me van quedando Puchitos Y entonces yo les voy a mostrar Como lo vamos a usar Pasa que algunos Los tengo en las bolsitas Para que no se me Desparramen Pero bueno Ven También por ejemplo Se te rompió Un Unas cositas De estos Ven Que tienen ojitos También sirven Ven No tienen nada Porque como yo digo Uno después va armando Las cajitas De las telitas Las cajitas De los botones La cajita De De los hilitos Por ejemplo ¿Esto saben por qué Lo dejé? Pues yo compro Estos aritos ¿Si? Porque me gustan Las piedritas ¿Ves? Que vienen como Un doradito Vienen como Un bañadito Una cosita Y entonces Y entonces yo Eso es por lo uso Para ponerlo En los anillitos En En las gargantillas En ¿Ven? A ver si se ve bien No, si enfoco Muy de cerca No se ve Pero bueno Quiero que vean Que por ejemplo De los aritos Por ahí que tengo ahí Que por ahí No uso más También le podemos Dar una buena utilidad A las cositas Ya les voy a mostrar Como Bueno, miren Y bueno Ahí les estoy mostrando Que tenemos Un poquito de todo Entre perlitas Cosas Que uno va juntando Piedritas Mostacillas Bueno, mira Ahí me quedan Unas piedritas Así que las piedritas Las voy a dejar ahí Y Ah, esto estaba buscando Bueno, vamos a cerrar acá Y las herramientas ¿Qué herramientas vamos a usar? Yo siempre tengo Mis herramientas de trabajo Que es la con la que yo usaba Era esta pinzita Si ven Que tiene una puntita Redondita Después tengo la otra Que es punta curva Ven Ahí Y después está la otra pinza Que es para cortar Que esto muchos lo conocen Que tiene Si no tienen estas herramientas Les voy a mostrar ¿Con qué se puede trabajar? Tenemos esto Que le sacamos al marido De la caja de herramientas Ven, hasta tienen para cortar Ven estas Que no sé ¿Cómo le llaman? Yo le digo pinza loca Porque tiene dos utilidades Pero bueno Sirve para cortar Y para aplastar Que si no tenés esta pinza loca Tenés esta otra Como yo le mostré Chiquitita Pero esta es la grandota Que muchas veces Lo usan para cortar cable Electricidad Y bueno Para todas esas cosas Así que bueno Así que bueno gente Ya les mostré La cantidad de materiales Por ejemplo También ¿Saben qué? Por ejemplo También tengo Estas pulseritas Miren ¿Vieron que uno compra Un montón de pulseritas Y después no las usás? Bueno a mí no me entraron más Yo la verdad Lo compré más Para hacer Cuando tenía que hacerle Cosas A los mates Y todo Y entonces Las argollas Y bueno Lo tengo en negro Y la tengo en dorado Miren ¿Ven? En color dorado Que hace un poco de ruido La chica ¿Ven? Pero si no tienen Estos alambres ¿Ven? Hay material Para usar Por todos lados Yo les voy a mostrar Cómo podemos hacer Un anillito Con esto Y se pueden hacer Un anillito Con la pulsera Que tienen todo El jueguito Y si no Después también Miren Material Sobra ¿Cuál va a ser Nuestro molde? Esperen que voy sacando Eso que lo voy poniendo En un costado Para que no vaya Ocupando mucho espacio ¿Cuáles van a ser Nuestros moldes? Fácil Fácil Hola El Fibron Es un tamaño Bastante Bastante Aceptable Para los tamaños De Es un 19 ¿Vio cuando uno compra Un anillo? Un 19 Un 20 Más o menos Pero como yo les voy a enseñar Unos anillos De ajuste Entonces Usamos eso Si no Saben que también Pueden usar Miren Miren Que viven con esto Acuesta ¿Se acuerdan Que es esto? Que es Para limpiarnos Las manos Continuamente Cuando salimos Cuando viajamos Miren con el colectivo Para la dama Para caballero Bueno Para todo eso Bueno Van a usar La tapita Que viene Bárbaro Para el tamaño De hacer El tamaño Del anillo Si Y si no tiene Para la dama De caballero Si yo Con que amasamos Los tallarines Con este palito Que yo ya estuve Probando Ahí Que esto me sirve A mi Para ir ajustando El anillito Vieron Que ya estoy Probando acá Estuve probando Un anillito Para ver Como me sale Porque hacía mucho Que no hacía Billutería Y bueno Entonces estuve probando Ahí como Ven Como queda redondito Después hay que Redondearlo Un poco mejor Este lo estaba probando Para hacerlo abierto Abajo Cuestión de que Si no te entra Después te puede entrar Abriéndolo un poquitito Y ahí En el medio Es donde va a ir La piedrita Si Bueno Ahora les voy a enseñar Cómo se hace todo esto Sé que tiene un poco De aumento Hoy Pero bueno Este aumento Es para que Ustedes vean bien Todo Cómo lo vamos a hacer Ven Acá tenemos Miren también Piedritas Que también Nos pueden servir Que ahora les voy a mostrar Cómo lo podemos hacer Si De dos tipos Ven Que son las piedritas Que utilicé Y si no Quieren usar Estas piedritas Como acá Yo también Tengo otras cositas Ven Que vieron Que se te rompen Que se te rompen Las pulseritas Y te van quedando Poquitas cosas Bueno Que te quedan Unas cositas Con strass Una perlita Otras cositas En dorado Bueno Como digo yo Estos chiquititos 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 Son muy chiquititos Esperen que los voy a abrir Esperen que voy a acomodar Esto Voy a acomodar Bien el El cosito No me enfoco mucho Porque estoy muy mal Muy hinchada Muy hinchada Pero bueno Eso no me impide De hacer cosas Miren Esto Lo voy a abrir Con cuidado Ven Que tienen Como strass Si ven Ven Se aprecia Y aparte De strass Que a ver Donde tengo Mi pinzita Quiero agarrar Acá Quiero que vean Con mi pinzita De depilar Que ven Que hay cositas Por ejemplo Así Con Hay como Por ejemplo Crucecita Una hojita Ven Estos son cositas Que uno se pone Florcita Como la otra Ves Tipo strass Pero esto sirve Más para pegar Si Esto no los podemos Pasar de lado a lado Por ejemplo Este si Lo podemos poner En el En el anillito Vienen Ven Con un strass Pero bueno Yo ahora Después le voy a mostrar Esto Tampoco me quiero Que Quiero mostrar Un par de modelos Y con que Como podemos Hacerlo Si Así que bueno Gente Nos vamos a poner En campaña Como digo yo Quiero empezar A mostrar Por el más fácil Como vamos a hacer Miren Donde esta mi cable Bueno Miren Este Ustedes lo deben Conocer Este cable ¿Cuál es el cable? Cable de Internet ¿Si? ¿Lo ven? El cable de internet Entonces ¿Qué hago yo? Hay que hacer Un poco de fuerza Si no tenés Todos estos Que yo te mostré Anteriormente Usan este ¿Cómo vamos a hacer? Miren ahí Y tironeamos Un poco Aguanteme En un cachito Ahí sacamos Una parte Ahí vamos a sacar La otra parte Y vamos a ir Ya poquito Sacando esto Espérenme En un cachito ¿Dónde tengo La tijerita? Acá Porque esto Hay que ayudarse Un poquito Porque Está tan bien hecho Mandín Argentina Raro Pero bueno Algo bien hicieron ¿Ven? Entonces ¿Qué hacemos? Vamos sacando Esta partecita De acá Esperen Un cachito Que es donde Va conectada La tele Atrás del televisor ¿Sí? A ver Estoy tratando De Hay a veces Que me sale Más fácil Hoy No sale fácil Así que Aguanteme Un cachito Que les quiero mostrar Porque lo quiero usar No compre No saqué mucho Porque Les quiero mostrar De que Todo Todo lo que tenemos Todo sirve ¿Sí? Y aparte Esto es un material Que Es bárbaro Porque no Mire Hace como Dos años Que hice Esos anillos Y Se mantiene Con ese color De la alambre Así que Es buen material ¿Sí? Ven ahí Lo voy sacando Despacito Con tiempo Con paciencia Vamos a ver Si lo puedo terminar De sacar bien Y si no Hay que tomarse El recaudo Y la tranquilidad Y la paciencia Como estoy teniendo yo Como me salió El sou Tener paciencia No ponerse nervioso Y aprender de los errores Así que bueno Ahí andamos ¿Vieron? Ahí vamos Estamos Vamos a estar media hora Tratando de sacar esto Pero bueno Como buena testaruda Nadie me va a ganar Así que bueno Me vamos a hacer ahí Y alguien me va a decir Si, 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 si ¿Por qué no lo cortaste así? Si, si, tienen razón La verdad Tenía que haberle dado Un chanfle acá Despacito Cortando Pero bueno Gente A veces a uno Se le nula La mente Y no te das cuenta Bueno Miren Ahí vamos Ya estamos Casi sacando todo Ven Y es un lindo color Aparte El alambre este Es grueso Y por eso Estoy empecinada En que el muchacho Me lo tiene que prestar El cable Dale Dame un poquito Dale Es poquito Lo que te estoy pidiendo Ahí vamos Vamos Un poquito más Vamos Vamos un poquito más Dale Dale Ahí vamos Ya estamos terminando Bueno Llegamos Destino Ah Bravo Llegamos Eh Shhh Me silbo sola Bueno Miren Queda medio chuequito Y yo lo que le quiero mostrar Ven Miren Este anillito de acá Que voy a hacer ahora Lo hice con ese alambre Con este alambre Ven Entonces Como lo vamos a hacer Miren Vamos a hacer así Primero vamos a Curvar Miren Voy a mostrar Primero tenemos que Encurvar bien 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 Que quede bien Prolijito Si ven Y vamos dándole La corvatura La corvatura Del alambre Y después Ya poquito Le vamos Achicando La corvatura Para que no quede Como un Una mueca Fea Si Y miren Ya va Quedando La curvita Esa ahí Ven Ven Ahí vamos Y ahora Voy a cerrar Un poquito Más Si Miren Ahí vamos Miren Ahí vamos 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 Y tenemos Tenemos que esperar Un poquito Porque es medio Rebelde Porque es grueso Esto es grueso Y entonces Cuesta un poco Pero bueno Yo quiero que vean Que tranquilamente Se puede hacer Un lindo anillo Con esto Y dura Mucho 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 Podés lavar Podés hacer Por ejemplo Vieron que mucha gente Usa cosas de cobre Para que no Ven Miren Ven como va quedando El formato Del círculo Y lo hicimos Con esto Entonces Después cada vez Lo vamos a ir Cerrando más Y entonces Vamos a tratar De elegir La parte más linda Porque esta por ejemplo Esta fea No Entonces Como vamos a hacer Miren Voy a agarrar También miren Tienen por ejemplo Esto Porque yo quiero mostrar Esto Esto que era De un hilo También Lo pueden usar Si O este por ejemplo Como llego del fibrón Ven Y voy a ir usando La curvatura Es lo más O misterioso Digamos De De adaptarlo Porque bueno Como digo yo Es un cable Grueso Pero bueno Miren Ven Ahí vamos Ahí va queriendo Así Ahí vamos Acá Cada vez Lo vamos achicando Un poquito más Ven Ahí vamos Y le vamos dando Haciendo fuerza Y lo vamos achicando Un poquito más Ahí vamos Ven Ven que ya quedó Medio curvito Bueno Que voy a hacer Le voy a sacar Esta parte fea Si Que tenía El cablecito Esta parte de acá Lo voy a cortar Con mi pinzita De casa Ven Y cortamos ahí Ahí vamos Ven Si Y cortamos un poquitito También acá Y ya casi Tenemos terminado El anillo Que vamos a hacer Miren Me voy a ayudar Un poquito Con mi pinza Porque como es Medio duro El muchacho Miren Voy a tratar De correr esto Para que lo vean Porque puse Colores oscuros Para que vean Bien El trabajo En si Que voy a hacer Si Para que se note Bien Que voy a hacer Miren Agarro acá Y le doy Una pequeña Curvita Si Para adentro Miren Ahí Ven Ahí vamos Ahí Ven La curvita Que le di Y le voy a dar Otra curvita Más Bueno Miren La force Demasiado Miren Ahí vamos Porque Lógico Con la tijera Lo corté Bueno Miren Ahí vamos Otra vez Ahí vamos Curvo Curvo Vuelvo A agarrar Otra vez Ahí vamos Y ahora Lo que voy a hacer Es Voy a usar Este de acá Para que vean Para que vean Que podemos Usar Todos los Materiales Y Vieron Cuando Hacemos Con el caracol Un medio Giro Pues Vamos A hacer Ahí Y que voy A hacer Ahora Acá Ahí Lo voy A inclinar Para acá Si Ven Ahí Ya le Hicimos Una Media Curvita Ahora Ahora Vamos A hacer Lo mismo De este Otro Lado Lo voy A cortar Acá Ahí Aguanteme Un cachito Y voy A hacer Lo mismo Una Media Curva Y después Me voy A ayudar Con la Otra Pinza Si Miren Ven Ahí voy Ven Ahí Lo achato Un poquitito Ahora Después Lo Lijamos Todo Otra Ve Ahí Vamos Y Con esta Pinzita Como yo digo Las pinzitas De casa Vieron Le damos Otra Curvita Más Ven Ahí Le damos Otra Curvita Ven Miren Y que Vamos a hacer Acá Ahora Le voy a Mostrar Miren Ahí Otra Curvita Y ahí Lo vamos Haciendo Como un Caracol Ven Ven Como va Quedando Ahí Si Después El otro Va a ser Más fácil Pero bueno Yo le quería Mostrar Que con estos Cables También podemos Hacer Cosas Cosas Bonitas Porque Queda muy Lindo El color Ahí Vamos Muy bien Lo giro Si Y ahora Voy a volver Otra vez A agarrar El palito Y lo voy a Volver A acomodar Si Ven Y lo voy a ir Acomodando Ven Y miren Como va Quedando Ven Ahí Ven Como quedo Uno lo quiere Cerrar Un poquito Más Lo pueden Cerrar Un poquito Más Eso es Cada uno Después le vamos Dando El Miren Ves Como quedo Ya Ahora Que vamos A hacer Acá Vamos A darle El punto Final Cual es El punto Final Por ejemplo Tenemos Estas piedritas No quiero Usar Estas piedritas Quiero usar Por ejemplo Esto Que coincide Con esto Como puedo Hacer Miren Fácil 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 Agarro Estoy dándole Clases Magistrales Gente No se pueden Quejar Miren Tengo una De estas Piedritas Miro A ver A ver Como queda Acá Me gusta Como queda Esta acá En plateado O puedo Ponerla En verde Ven O si no Como yo Le dije Miren Sacamos De acá Esta de acá Como la saco Fácil Miren Por eso Yo le digo Que todo Es útil Gente Todo Pueden Usar Y reciclar Y volver A reusar Todo Miren Agarro Acá Abro Acá Saco Esta piecita Ahí Pingui Y voy a Usar Una amarilla Y la otra Voy a usar Marrón Así Así La hacemos De dos Colores Miren Ven Ahí Miren Y como vamos A hacer Acá tengo El cable Ven Entonces Agarro Un cablecito De estos De estos De estos Lo corto Porque encima Son fáciles Entonces Son Ahí Cortamos Acá Lo nebro Miren Como voy a nebrar Así Miren Paso por acá Como nebrar Un Unas cositas Ven Ven Ya está Canebradito Miren Agarramos Esperen Que voy a correr Un poco Esto de acá Y pongo acá El La pelotita Se acuerdan Que tenemos Ahí Que hicimos Como un Un cosito De caracol Pasamos Por ahí Miren Paso por ahí Ahí Queda ahí Y lo ato Acá Y lo vuelvo A pasar Ahí No quieren Hacer todo este Trabajo Agarran Y le ponen La gotita Pero Quiero mostrarle Que de esta Manera También pueden Hacerlo Si Si tienen Gana Tienen un poco De tiempo Y quieren Hacer cositas Bueno Miren Ahí Paso Ahora Paso Del otro Lado El otro Si Y fíjense Que no No se va A notar Porque Porque los dos Son el mismo Color Y entonces Lo dejamos Bien atadito Ahí Y pasamos Es como Pasarle Por el mismo Agujerito Ahí Vieron Cuando cosemos Un botón Bueno Esto es lo mismo Ven Pasamos Ahí Y si no Tienen Gana De hacer Esto Del botón Tenemos Otra Manera Miren Que aunque Sea Hago Una Vuelta Esto Ven Donde Estas Donde Estas Acá Miren Ven Y ya Está Agarradito Ven Y si No Después Le pasan Todo Ahí Y un Miren Hacen Así Y van Dándole Una Vuelta Al 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 Anillito Y después Hacen Todo Un Un Adornito Ahí Alrededor Ven Como Si Fuesen Un Unas Arandelitas Algo Bonito Ven No Se Si Se Aprecia Que Estoy Haciéndole Todo Alrededor Un Jueguito No Queres Hacerle Todo Esto A ver La Tijera No Hagas Todo Este Trabajo Que Hago Yo Acá Cortamos Y Vamos Con La Hermosa Gotita Ponemos Una Puntita De Gotita Ahí Ahora Si Por Que No Empezaste A Se Llegan Ponemos La Bolita Y Ya Está Y Ahí Ya Tenemos Un Anillito Armado Lo que Pasa Que Ahora Hay Que Esperar Que Se 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 Que Un Poco Lo que Pasa Que Con La Otra Manerita Que Yo Le Enseñé Recién Pasa De Que Corres Menos Rigo Que Se Te Despegue Se Te Salga Pero Bueno Miren Ven Ahí Ya Tenemos El Anillito Del Yin Y El Yang Vamos Con Otro Esto Lo voy a Dejar Ahí Para Que No se Peque Como Vamos Con Otro Miren Vamos Usar Con Este Alambre De Acá No 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 Quiero No Ven Este Lambrecito De Acá Este Es Más Blandito Pero Es Muy Parecido Al Que Trabajamos Recién Si Que Vamos A Hacer Vamos A Hacer Este De Acá Si Como Lo Vamos A Hacer Hacemos Dos Vueltitas Uno Dos Corto Más O Menos Por Ahí Si Y Como Hacemos Yo Pasa Que Lo Voy Poniendo Ahí Ven Que Tenemos Acá Tratamos De Darle La Corvatura Ven Ahí Ven Como Va Quedando Prolijito Con El Palito Muy Bien Ahora Que Voy A Hacer Fíjense Que Yo A Estos Los Tengo Los Dos Curvitos Para El Mismo Lado Si Entonces Como Lo Voy A Hacer Voy A Hacer Así Este Lo Voy A Pasar Para Este Lado Si Y Ahí Ya Los Tengo A Los Dos Para El Mismo Lado Ven Y Ahí Está La 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 Corvatura Ahora Como Lo Vamos A Hacer Voy A Tratar De Que Mantenerlo Siempre Prolijito A Los Dos Este Que Quede Ahí Ahí Que Porque Ahora Como Quiero Hacerle La Misma Corvatura Quiero Que Queden Los Dos Al Mismo Largo Entonces Que Hago Corto Ahí Para Hacer Los Parejos Si Ven Que Están Los Dos Parejitos Entonces Que Agarro Agarro La Pinzita Y Le Voy A Dar También Vieron Como El caracol Acá Mucho Es El El Girar Ahí Ven Pego La Primera Giritta Ahí Giro Ven Aplasto Un Poquitito Miren Aplastar Voy Aplastar Con Este Para Que No Se Me Patine Tanto Miren Voy A Mostrar Ahí Ven Que Ahí Lo Aplasté Voy A Hacer Lo Mismo Esto Yo Le Hacía Mucho A Las Antenitas De Mi Vaquita De San Antonio Se Acuerda Que Le Hacía Como Un Un Girar Un Tipo Caracol Bueno Ahí Vamos Acá Lo Mismo Lo Único Tengo Que Tener Recado Que Sean Parejitos Los Dos Miren Ven Ahí Está Ven Y Ahora Que Hago Miren Aquí Trato Que Estén Los Dos En La Misma Colvatura Ven Porque Yo Después Ahí Voy A Pegarle La Piedrita Si Entonces Quiero Que Estén Los Dos En La Misma Distancia Ven Acá Vamos Hacer Lo Mismo Ahí Voy Ahí Vamos Espero Que Que Vaya Entendiendo Lo Que Lo Pasa Que Este Trabajo Es Más Minucioso Y Tenés Que Tener Un Poco Más De Cuidado Ahí Vamos Ven Y Que Queden Parejitos Igual Ahora Yo Le Voy A Poner La Piedrita Y Entonces Pero Bueno Acá Hay Que Estar Tranquilo Ven Le Vamos Dando Ahí La Vuelta Que Le Falta Ven Ahí Vamos Si Ahí Va Ven Ahí Vamos Y Ahí Quedan Armaditos Los Anillitos Y Como Hacemos Como Le Dice Anteriormente Agarramos Que Pieza Queremos Ponerle Por Ejemplo Acá Que Elegimos Por Ejemplo Tenemos En Verde En Celeste En Lila En Rojo Así Que Vamos A Hacer En Verde Vamos A Ponerle En Verde Miren Vamos A Agarrar Acá Si Vamos A Abrir Como Ahí Para Que No Se Buena Esto Lo Que Tiene Bueno Que Uno Agarra Acá Y Que No Se Te Va A Miércoles Entonces Mire Acá En Los Huequitos Mire Que Yo Siempre Le Dejo Como Un Huequito Para Abajo Para Cuando Yo Apoyo La Piedrita Ven Que Quede Apoyadita Bien Y Cuando Le Va A La Gotita Que Quede Más Agarradita Si Ven Que Queda Como Un Huequito Ahí Bueno Mire Ahí Vamos Uno Dos Si Y Yo Esto Muchas Veces Lo Agarro Con Este Este Mi Revés Este Mi Derecho Entonces Ahí Voy Ahí Vamos A Ver Y Ahí Va Una Pieza Ahí Va Si Lo Comodamos Bien Después Atrás Le Damos Un Un Toquecito De Gracia Ahí Va El Otro Si Y Ahí Ya Tenemos El Anillito Armado Ven Dígame Si No Es Bonito Ahora No Queres Hacer Esto Tan Complicado Ahora Le Voy A Mostrar Uno Más Fácil Todavía Pero Miren Ya Tenemos El Otro Que Hicimos Que Le Enseñé Con Las Piedritas Si Estos Con Los Los Ojitos Fíjense Que Yo Usé Lo Del ¿Cómo Se llama? Lo Del Tubito Del Palo De Amasar O Esto Miren Ven Si Ahora Vamos Con Otro Esperen Que Quiero Ponerlos Para Que Vayan Viendo Se Los Voy Dejando Acá Ahí Vamos Uno Voy Por Esto Lo Voy A Cerrar Por Ahora Porque No Lo Voy A Usar Este Es El Otro Que Hicimos Recién Voy A Correr Los Materiales Para Que Ustedes No Se Confundan Quieren Hacer Algo Más Bonito Más Sencillo Miren Tengo A ver Con Que Le Hacer Que Este Que De Acá Que Le Dije Miren Que Podemos Hacer Cosas Lindas Que Estaba Feo Miren Que Está Todo Manchado Bueno Yo Que Hice A Esto Yo Después Le Pasé Lo Saqué Miren Le Voy A Mostrar Porque Quiero Que Vean Que Este Es Más Fácil Ven Como Viene Miren Ven Como Viene Entonces Uno Tironea Y Va Saliendo Fácil Ahí Entonces Que Hice Con Una Lijita Que Tenía Por Acá Miren Estas Lijitas Tranquilas Vamos A Apilar Acá Quiero Que Vayan Viendo Ahí Como Van Quedando Los Anillitos Que Voy Haciendo Con Los Materiales Que Vamos Haciendo Vieron Como Van Quedando Y Que Le Hice Yo A Esto Agarre La Lijita Ahí Y Empecé Taca Empecé A Pasarle La Lijita Ven Miren Y Fue Saliendo El Colorcito Cobrizo Miren Que Bonito Ven Y Queda Bien Limpito Ven Ahí Está Entonces Que Podemos Hacer Con Esto Este Es Más Duro Así Que Este Que Al Ser Más Duro Quiero Mostrarle Algo Que Uno Pueda Hacer Con Por Ejemplo Como Le Dije O Con Una Piedrita Lo Saco Del Otro Que Es Un Poco El Que Yo Tengo Ahí Con Con Bisutería Quiero Hacer Otra Cosa Miren Ahí Sacamos Ahí Quiero Ponerle Ahí Vieron Acá Esto Como Yo Le Había Mostrado Miren Hacemos Así Ahí Y Como Hacemos Miren Pasamos Por Acá De Distintos Colores Tuki Tuki Hacemos Hacemos Todo Como Si Fues Un Sin Fin De Pero De Colores Miren De Distintos Colores Verde Por Eso Yo Le Digo Uno Tiene Que Ir Armando Cada Cosita Que Uno Tiene En Cada Cajita Yo Por Ejemplo Tengo La Cajita De La Mostacilla Las Cajitas De Las Flores Las Cajitas De Las Telas Entonces Uno Va Ahí Armando Y Va Teniendo Esto Me hace Recordar Cuando Le Hacía Los Trajes A Mi Hija De Árabe Que Lo Que Fueron Sobrando Ahí Ven También Hay Lentejuelas Ven Miren Ahí Voy Tiki Tiki Ven Pero Estoy Haciendo Todo Estoy Nebrando Un Montón De Anillito De Arandelita De Mostacilla Tiene Tiene Otro Nombre Este Pero No Me Viene La Mente Me Sale Me Ya No Me Sale Otra Cosa Así Que Bueno Le Vamos Quedar Ahí Con La Mostacilla Ven Miren Ahí Ven Como Va Quedando Bien Fíjense Yo Estoy Haciendo Todo Un Trencito Y Ahora Les Quiero Mostrar Que Lo Que Vamos A Hacer Con Esto Miren Ahí Ahí A Ver Ya Estaremos Más Más Men Si Ven Si Ya Estamos Más O Men Entonces Miren Que Hago Guérdense De donde Yo saque Esto Del Cositol Del Teléfono Miren Que Hago Acá Le Vamos A Cerrar Ahí Le Vamos A Hacer Una Muequita Si Ven Miren Así Pero Esta Muequita Va A Ir Para Arriba No Se Si Se Llega A Ver Lo Que Estoy Haciendo Ven Si Ahí Estoy Haciéndolo Girar Para Arriba Ahí Ven Que Que Queda Como Un Gusanito Bueno Ahora Que Hago A Ese Gusanito Yo Le Voy A Pasar Esperen Que Lo Voy A Cortar Porque Si No Es Muy Largo Esto A A Como Le Quería Decir Que Acá Tiki Ves Como Corta Así Que Pueden Usar Las Dos Cosas Entonces Que Voy A Hacer Sobre Este Vean Que Yo Pasé Todo El Circulito Ahí Que Hice Todo Un Circulito Lo Voy A Emprolijar A Ver Donde Está El Naranjadito Este Lo Voy A Emprolijar Así Despacito Que Quede Todo Bien Armadito Ahí Ahí Que Bien Emprolijito Ven Y Ahora Que Hago Voy A Medir Más O Menos El Tamaño Que Donde Está Mi Fibrón Acá Si Miren Voy Pasando 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 Uy Tengo Mucho Bueno Importa Pero Quiero Que Vean Voy Sacando Ahí Vamos Ven Y Ahí Quedó Más O Menos Un Tamaño Decente De Mi Anillito Ven Entonces Que Hago Paso Por Por El Agujerito Que Hice Si Ven Ahí Paso Por Ese Agujerito Y Voy A Ir Emprolijándolo Y Y Ahora Que Voy A Hacer Una Flor Si Una Flor Gente Si Estoy Loca Pero Ven Si Uno No Quiere Hacer Nada Miren Ya Lo Dejan Ahí Y Le Muestro Como Cerrar Pero Ya Que Cerramos Le Muestro Como Podemos Cerrar Con Una Flor Cita Pero Ven Que Bonito Que Queda El Anillito También Y El Tamaño Que Como Yo Le Digo Miren El Tamaño De Un Fibron Ven Usted Más O Men Vayan Calculando Lo Que Es El Tamaño De Su Dedo Y Buscan Que Es Lo Que Te Puede Servir Para Vos Yo Lo Voy A Dejar Ahí Porque Voy A Hacer Mi Querida Flor Que Ahí Cabieron Cuando Yo Deje Todo Eso Enroscado Voy A Doblar Para Adentro Si Ven Y Ahí Voy A Ir A Empezar A Girar Voy A Sostenerlo Acá Porque Si No Se Va A Mover El Muchacho Yo Quiero Que Vean Ven Como Vamos A Ir Girando A Ver Esperen Un Gachito Ahí No Se Si Se Aprecia O No Bueno Miren Ahí Y Voy Y Voy Ahí Haciendo Mi Pequeña Flor Ven Ahí Porque Después Ahí Si Yo Quiero Le Puedo Poner Una Mostacilla Un Poco Más Grande Ven Ahí Ahí Y Como Lo Voy A Terminar Esto Ahora Le Si Ven Ahí Va Mi Flor Voy A Doblar Esto Para Adentro Si Y Que Voy A Hacer Una Pequeña Pero Vamos A Cortar Acá Ahí Y Y Ahora Que Voy A Hacer Voy A Ir Para El Otro Lado Voy A Curvarlo Para El Otro Lado Si Voy Voy A A A A Se Llega A Ver Lo Que Estoy Haciendo Si Y Ahí Le Voy A Dar Si Se Aprecia O No Pido Perdón Si No Se A Precio Pero Son Trabajo A Ver Se Ve Lo Que Le Hice Entonces Ahora ¿Qué Voy A Hacer Lo Voy A Curvar Un Po Par El Otro Lado Si Voy A Ahora Para El Lado Esperen un cachito No quiere, no quiere ¿Saben qué? Voy a usar esta pinza Que es un poquito más dura Y voy a curvarlo para allá Para el otro lado Ahí vamos ¿Ven? Ahí va queriendo Ahí va queriendo Es medio indomable como la dueña Que está haciendo el narizo Muy bien, pero ven de esta manera Queda armada La florcita Si Ahí Lo voy a acomodar bien ¿Ven? Ahí Y ahí queda, miren A ver Miren, lo voy a sacar acá Al lado del capuchón Y ahí tenemos Miren La florcita Después la vamos acomodando Al gusto nuestro Entonces Si vos querés la mirás así Si no Y si no Como hicimos con la otra Le ponemos una piedrita Ahí Con la otra Y bueno Ahora vamos a hacer otra Con piedritas Esto lo voy a mostrar Porque es un alambre Un poco más Este es un 7 milímetro Si Entonces yo le quiero mostrar Porque todos los tipos De alambres que tenemos Todo se puede usar Entonces miren ¿Cómo vamos a hacer? Esperen que Voy a guardar esto Para que no hagamos Tanto lío Ni No Corra el riesgo De volcar Y después estoy Renegando yo Todo Y diciendo Mirá Se me rompió Todo Bueno Pero van viendo ¿Ven? Como queda un color Plateado Si no lo quieren usar De ahí Lo terminan de ajustar Bien Para abajo Ahí Lo acomodan Después cada uno Lo va armando Pero es una rosa Con su florcita ¿Ven? Y queda ahí armado ¿Ven? Muy bien Ahora ¿Cómo vamos a hacer Con Por ejemplo Con esta piedrita Que yo le quería mostrar Con esta parte Que como yo le decía Que es fácil Voy a cortar de más Para que vean Y voy a agarrar Un color lila ¿Si? ¿Ven? Ahí Miren Ahí vamos Vamos ahí Por Más o menos Por la mitad Voy a ajustar El alambre ¿Ven? Que me quede ahí ¿Y qué voy a hacer? Miren Voy a hacer Torsadas Miren Ahí Ahí vamos Haciendo tipo Torsadas Uno lo hago Derecho Y el otro Lo voy curvando No es que Lo estoy haciendo mal No es así Uno está derecho Y el otro Lo estoy haciendo Para que tenga Un poco De 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 Perfecto ¿Ven? Y más o menos Voy haciendo Este es fácil No me van a decir Que este no es fácil Miren lo que estoy haciendo Nada Una piedrita ahí Que le estoy dando Una cobertura Miren ¿Qué vamos a hacer? Esta que yo le había mostrado Anteriormente ¿Dónde está? Uy Lo perdí Bueno Ahora igual le voy a mostrar Así que Es fácil Si no Después También Tenemos botón Con botón También lo podemos hacer Bueno Miren Ahí vamos Voy a calcular Más o menos Hasta donde Lo voy a hacer Si ¿Ven? Hasta acá Más o menos Entonces Ya estoy Más o menos Ya en el lugar Entonces voy a ir Vieron que este Este alambre También es medio Durito Pero bueno A veces viene bien Lo que son duritos Porque después Te quedan bien armaditos Y no 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 se salen O si no Este por ejemplo Es como el otro Que armé allá Que es para dejar Anillo abierto Pero del lado Y adelante ¿Si? Ahí vamos Entonces Miren ¿Cómo vamos a hacer esto? Corto acá ¿Si? ¿Y cómo hacemos? Con los dos Que están acá Los voy a hacer juntos ¿Si? Ahí vamos Y voy girando Mire Ahí Ahí Aprieto ¿Si? ¿Ven? Como que quedaron ahí Los dos Entonces yo digo Para abreviar Para el miércoles Si ¿Ven? Entonces ¿Qué hacemos? Miren Como todos los demás Que les mostré Siempre esto ¿Para qué se hace? Para que no te quede Pinchando el anillo Ni te moleste Y querés agregarle Alguna cosita más Entonces Esta curvatura Sirve para darle Un lindo Un lindo Una linda Terminación ¿Si? Miren Yo primero Voy a hacer así Y después Lo voy a No sé si Lo llegan a ver Ahí vamos Lo que pasa Que Lleva tiempo Hay que hacerlo Despacito Con tranquilidad No apurarse ¿Si? Porque son Materiales muy sensibles Y entonces Uno tiene que fijarse Que después Esto tiene que quedar Bonito Prolijo Bien adornadito ¿Si? Ven Ahí vamos Uno Ven Lo voy a poner Al revés La pinza Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ir Ahí Vamos a curvar Un poco más Ahí vamos Y ahora vamos Con el otro A ver Hoy están Indormables Los cables Hay días Que están Más blanditos Pero hoy yo no sé Si es Porque está raro El tiempo Ahí estamos Vamos con el otro Ahí voy Ajustándolo Ahí Y ahí vamos Ahí Hay que tomarse La tranquilidad La paciencia Que todo Quede Todo bonito Si Ahí va Este está Está queriendo Mejor No sé Si es Porque Porque será Pero bueno Es Es como viene Vio Los chicos Vienen así Rebeldes Vienen rebeldes Bueno Fíjense Que ahora Este Le doy Una vueltita Más Ahí 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 Si Y ahí va Y ahí ya tenemos Armado El anillo Abierto Lo ponemos Acá en la maderita Como yo le decía Y después Uno Cada uno Le da Ven Como quieren Si lo querés Poner en medio De los dos Lo dejas En medio De los dos Si ven Quieren pasar El anillo Por ahí Que quede La piedrita Enganchada Ahí Entre medio De los dos Anillitos Ahí lo arman Y bueno Ahí van Y lo Bien Y se ponen Les muestro Ahí Ven Después Vamos con otro Que es Por ejemplo Yo quería mostrar Con Unos Unas perlitas Con un material Un poco más Accesible Y vamos a usar Acá Estas perlitas De acá Si A ver Vamos a ir sacando Que no Se me va mezclando Todo Esto 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 Voy separando Lo que no preciso Lo que ya mostré Ya no va Muy bien Ven Acá tenemos Con Con perlita Acá tengo Miren Con blanco Vamos a hacerlo Con blanco Si Pero ven Más o menos Ven Los anillitos Como van quedando Miren Que bonito Acá parece El ojo De Horus Ven Acá en forma De lila Y estos Son anillos Que cuando Son tan duros Que Que se Le aguantan Un montón Un montón Entonces Pues cada uno Y después Va criando Y va Va armando Según al gusto De cada uno Pero Fíjense No está bonito No tenía abuela No Pero bueno Ven En 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 distintos En distintas Formas Bueno Vamos a hacer No Estaba haciendo Estaba mirando De este Vamos Yo pasa que Quiero enseñarle A hacer fáciles Los anillitos Para que Que se den cuenta Que pueden hacerlo Ustedes mismos Así que miren Ah Después voy a mostrar Uno con Vamos a sacar Uno con Perlita Ahí Algo delicadito Chiquitito Miren Este nos va a servir Para la perlita Este es muy grande Muy ancho A ver ¿No tengo negro ahí? A ver ¿Tengo negro? No 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 A ver No No me gusta Este Este con la perlita No 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 me va No convence A ver Mmm No 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 me termina De convencer No Porque es muy grueso Este Que viene acá Si A ver ¿Qué puedo usar Con este? Porque la verdad Hice unos de blanco Pero Es muy parecido Al que hicimos Anteriormente ¿Ven? Este lo voy a hacer De esta manera Miren Le voy a mostrar Como se hace Para hacerlo Abierto atrás Vamos a ir Calentar un poquito Porque hay que calentar Un poco El cable Si no Este muchacho No 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 responde Miren Vamos a hacer así Como le dije Antes Vamos a usar Este El que usamos Vieron Para Para El Lo que usamos Para Bueno Arranque Señora Arranque Arranque No arranco A ver Como era Que le hice Este Ah Ya está Hago ahí La primera vuelta Voy acá Después me olvido Gente ¿Qué le vamos a hacer? Voy acá Doblo ¿Ven? Doblo este Para acá Doblo este otro Para acá Que es lo que va a hacer Lo que va a quedar ¿Ven? Lo que va a quedar Abierto Y de acá Lo voy a achatar Un poquitito Lo voy a girar Ahí ¿Ven? Ahí Si Vamos a ajustarlo Un poquito Ahí Ven Ahí Y acá ¿Ven? Y esto van a quedar Acá Así De esta manera ¿Ven? Y ahora Vuelvo Para adelante Si Pero ven Que yo acá Ya lo voy a mantener Prolijito Atrás ¿Sí? Vengo para adelante De esta manera Ahí Y ahí ¿Ven? Ahí vamos Lo que pasa Que muchas veces Cuando pasa Estas cositas Hay que tener La tranquilidad De que vayan Quedando ¿Ven? Prolijitos Que vayan Los dos A la misma altura ¿Ven? Ahí Muy bien Y ahí voy a cortar Acá Miren Ahí vamos Ahí Medio grande Me salió el anillo Pero bueno Quiero Lo hago grande Porque quiero Que vean Voy a agarrar Mi palito Para mantenerlo Curvo bien Ahí 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 Bien Curvito Lo quiero Prolijito ¿Sí? Ven que atrás Yo ya lo estoy cruzando Porque así Yo le puedo dar Lo quiero más abierto Lo quiero más cerrado ¿Ven? De esta manera Entonces Bueno ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡No! ¡No! Caramba Muchachita Ahí vamos Ahí Vieron Que este Lo habíamos hecho Del mismo lado Esto lo vamos a hacer En forma En zigzag Uno para acá Y el otro Para este lado ¿Ven? Muy bien ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera No quiero que me quede tan Ancho como este Voy a hacer un poquito Más chiquito Así que miren Voy a cortar acá Por favor Lulu Noa Y esta acá Que más o menos Serán Dos centímetros Lo que estoy dejando Entonces ¿Qué voy a hacer? Fíjense La curvita esta Siempre es el ABC Del anillo Gente Es porque Es la base Que nosotros Le vamos a hacer Para después Poder ponerle La piedrita ¿Sí? ¿Ven? O por ejemplo La perlita ¿Querés pegarle Una perlita? Como yo tengo Esta perlita Chiquitita acá Le vamos a pegar Dos perlitas ¿Sí? Ahí O Ven Vamos ahí Emprolijando Despacito Con tiempo Fíjense Ya este es el cuarto anillo Que le estoy mostrando Cómo hacer Que es fácil No es difícil Es nada más Es ponerse tranquilo Y probar Probar Y probar Y probar ¿Sí? Van a quedar un poco Marcados Sí Quedan marcados Pero como nosotros Ahora después Acá le vamos a pegar Una piedrita No se va a notar ¿Sí? Vamos con el otro lado Ahí vamos ¿Ven? Espero que se entienda Ahí lo que estoy haciendo ¿Sí? Que no 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 Ahí vamos Curvo Ahí Sí Curvo un poquito más Ahí Aplasto un poquito Este es un poco más suave Acuérdense Estos materiales Que yo estoy mostrando De lo que estoy usando acá Lo pueden comprar En las casas de cotillón Se lo venden En las casas de cotillón Estos yo los compré En las casas de cotillón ¿Sí? Cuando fue que ahora Les voy a mostrar Para qué los compré Que lo hice Hacía llaveros Y todo Y bueno Lo usaba para Para los llaveros Miren ¿Ven? Ahí va Ahí vamos ¿Ven? Ahí vamos Ya estamos llegando A la última curva Miren Y ahí va Le gusta ¿Le gusta? ¿Sí? Ven Miren Ahí está El anillito ¿Sí? ¿Quieren agregarle algo más? Yo les muestro ahora Cómo podemos agregarle algo más Como les dije anteriormente Esto después lo voy a usar Para otra cosa Hacemos Buscamos A ver ¿Qué busco ahora? En color ¿Qué color hago? A ver Lila Ya usé Voy a usar En color Rojo Miren Ahí O poner Ah Dijimos la perlita ¿No? A ver La perlita Ahí ¿Qué le gusta más? A ver ¿Cómo hacemos? ¿Le ponemos una perlita? A ver Vamos a probar con la perlita Gente Voy a buscar Una un poquito más grande Porque esa es muy chiquitita Yo quiero algo que quede un poquito Más grande A ver A ver Si tengo un poco más grande acá Esta Me parece que es muy grande A ver A ver A ver Ahí está Hacemos así Miren Usamos las perlitas Fíjense Yo todo Según los tamaños Sí En trabajo mono Me tomó gente Pero Yo A cada tamaño de las perlitas Estas Creo que son número 4 Esta es número 6 Porque cada vez más chiquitas son Más alto es el número ¿Sí? El 8 Es más chiquita todavía Esto así Se maneja Con respecto A lo que es Números De 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 Lo que son Estas cositas ¿Vieron? Vamos a correr acá Esto Fíjense Siempre estoy con el mismo molde Del Ah Fíjense Mire este Qué bonito Lo hice con un Hipocampo Le pegué un hipocampo Acá Y acá Una piedrita ¿Ven? Y lo hice En vez de cruzadito Lo hice simple Ahora le voy a mostrar Cómo se hace esto Es el más fácil de todo Y acá Este le vamos a usar Estras Le vamos a poner Estras Bueno Bueno Acá Miren Dijimos Vamos a ponerle Perlita Vamos a ponerle Perlita Acá Hacemos una gotita Una gotita Tapamos Porque si no Lo vamos a pegotear Todo Mi pinzita De depilar Y acá Lo único Que tenemos Que tomar Recado De que La perlita Lo vamos a poner De costado ¿Sí? Para que no se vea Tanto el agujerito Eso no Eso no quiero Que se vea Pero sos rebelde Ahora vas a ver Ahora vas a ver Yo te voy a domar a vos Ahí está Y vamos con la otra Acá Se me revela Gente Mire No quiere No quiere Es rebelde Ahí Bueno Ahí te quedas Pero miren Las chicas Me van revelando Después yo quedo Toda pegoteada Por culpa de ellas Miren Las chicas Chicas rebeldes Ahí Miren Vos ahí Vos ahí Vamos No seas rebelde Quédese ahí Ahora vas a ver Bueno Ven Y acá está El color blanco Con las Perlas rebeldes Ahí Pero bueno Para que más o menos Vean Como va quedando Si Miren Ya todo el tipo De anillitos Que hicimos Lo hicimos Como estas sillitas Con las rositas Con las perlitas Esta la voy a tener Un ratito más Hasta que se secan En forma de verde Con el anillito Bueno No se quiere quedar La chica Y a mi No me vas a ganar Bueno Está bien No quieren Chicas No quieren No quieren No quieren Están rebeldes Están rebeldes ¿Saben qué voy a hacer? Las voy a poner En un lugar Paraditas Acá Miren Esto Yo lo inventé Es un tubito Que es para estas cosas ¿Ven? Entonces lo voy a dejar ahí ¡Tarán! Tomá Ahí te gané Muy bien Entonces Ya tenemos De este tipo De este tipo ¿Cómo vamos a hacer? Miren Quiero mostrarle una cosita Tienen este tipo De De strass ¿Ven? También podemos hacer Anillito ¿Cómo podemos hacer Anillito? Fíjense Que tiene como Unos eslabones Ahí ¿Sí? ¿Ven? Entonces ¿Qué hacen? Toma la medida Del tamaño Del anillito Que querés hacer Te fijás Hasta donde Se da el eslabón ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Un poco de trabajo Sí Pero Queda bonito Entonces ¿Qué hago? Abro acá Hay que abrir Un poquito Sacar el strass Ahí Espere que lo voy a hacer Con una tijerita A ver Esperen Un ganchito Lo quiero mostrarle Porque Que todo Todo se puede hacer De distintas maneras Cosas maravillosas Es usar un poquito El ingenio Porque por ahí Te quedó un collarcito No lo usaste más Te quedó ahí Dando vuelta Entonces miren Abrís Vieron que tienen Como unas patitas Acá el strass ¿Sí? ¿Ven? Ahí Sacás el strass Sacás el eslabón ¿Ven? Ahí abrís un poquitito Sacás el eslabón este Que estaba ahí Enganchado ¿Ven? Entonces Entonces ¿Qué hacemos? Lo pasamos Por acá Y lo abrimos Un poquitito Y pasamos Por ese costadito De acá ¿Ven? Y ya se armó El anillito Miren Miren un cachito Voy a mostrarle mejor Porque quiero Abrir un poquitito Y ustedes vean Como se arma acá ¿Ven? Que es un poquitito Que voy a abrir ahí ¿Ven? Ahí ¿Ven? Paso La muesquita esta Que quede bien Enganchadito ¿Sí? Cierro Ese eslabón Que abrí ahí Y ya está Miren Miren Que belleza Miren Como armé Un anillo Bueno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Están rebeldes Gente Ahí a veces Me salen bárbaros Estas cosas Hoy no Hoy no me quieren Ayudar Los chicos Esperen No me quieren ayudar No me quieren asistir Vamos Sé buenito Vamos Y si no Le pongo después Un poquito De la gotita Y lo termino De alfianzar Bien Ahí vamos Está dando Reflejo Con el otro Estras ¿Ven ahí? Bueno No quiero perder Tiempo Acá en esto Pero bueno Entiende lo que Le quise enseñar Que pasan por ahí Y queda Enganchadito Ahí Ven Vamos a ponerle Ahí Ajustar Bien Acá también Es un trabajo Un poco más Minucioso Esto Pero bueno No quiere salir No quiere salir No quiere salir No quiere salir No me voy a volver loca Si no saben que Agarran así Le dan una unión De 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 Cablecito Ahí Tiki tiki Y listo La gotita Listo Miren Miren Vamos con este Miren que belleza También Miren que fácil Que es Para hacer Si Una sola vuelta Como dije yo Y lo terminamos Con un circulito Para la terminación Pero miren que fácil Que es Así que bueno Vamos por este Yo lo voy a poner acá Y lo voy a hacer Con que lo voy a hacer Con una Una piedrita De De strass Que yo tenía Por acá Miren Con una Está así De roja Ven Por eso yo Uno se les arma En los collarcitos Todo Miren Es fácil Como lo vamos a hacer A ver Con cual De los materiales Que tengo acá Puedo usar Que ya usé Todos Que lo que no usé Es A ver A ustedes no usé No Pero para lo que quiero hacer Ahora No Bueno Ahora miren Vamos a usar Este material El que usé anteriormente El del principio No creo que este No lo usé todavía ¿No? No No lo usé todavía Miren Ahí vamos Vamos a cortar Un pedacito Ahí No importa Si después Sobra o no Muy bien Acuérdense Quiero hacer Esto Entonces ¿Cómo voy a hacer? Miren Paso por acá Si Paso así Miren ahí Paso por el otro lado Voy a ajustar Ven Miren Ahí Y voy a pasar Le voy a dar Una vueltita Ahí Si No pero así No pero así no era Esto Bueno No 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 me gusta No Así no era Esto Así no era Porque no 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 Era No Se pegaba Esto Vamos a hacer Distinto Como es distinto Ahí Mire Vamos a empezar Por acá Vamos a ir Dar una vueltita Ahí Que es la base Donde yo después Voy a pegar Mi Mi piedrita Ven Ven El circulito Que le hice Y ahí voy a agrandar Mire Voy a acompañar A mi caracol Ahí Ven Ahí Que es más o menos El tamaño Que yo voy a calcular Donde va a ir Pegada mi piedra Si Ven Ahí Muy bien Y sobre eso Después que voy a hacer Lo apoyo Acá Si Cuánto vamos ya Uh Ya Ya Me pasé 20 minutos Bueno gente Miren ahí Y voy dando Uno Dos Vueltitas Si Ven Como queda ahí Y acá voy Corto Ahí Le doy mi golpecito De gracia Para el otro lado Para que no me lastime El anillito Que quede prolijito Ahí Lo doblo Para adentro Si Ven Si les gusta así Se lo dejan así Pero como yo a este Le quiero Poner acá Ven Esperen un cachito Ah y después Le quería mostrar Una cosita Bueno pero bueno Ahí Y lo vamos a pegar Ahí vamos Miren me voy a hacer Un enchastre Voy a pegar Todo Yo Tenía que haberlo agarrado Con la pinzita Bueno Estoy Tengo los dedos abiertos ¿Sabe por qué? Porque ya me tocó La gotita Entonces ¿Qué voy a hacer? Tengo así Porque ya me voy a Enchastrar Toda Desgraciadamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Son gajes del oficio Gente Ahí Vamos a esperar Que se seque Un poquito Y bueno No quiere Están ¿Saben qué yo veo? Están muy rebeldes Las piedras hoy No quieren Cumplir la función ¿Ven? Y ahí queda Pegadita Bueno No quiere quedarse Pegadita Bueno ¿Saben qué vamos a usar? Voy a usar otra piedra Total ya El pegamento Se me pegó Así que Miren Vamos a hacer así Agarro Paso por acá Y Acá Vamos ahí Ahí vamos Ahí va Y lo dejamos ahí Le vuelvo a poner La gotita Ahí vamos Muy bien gente Y ahí me terminé Enchastrar Bueno Eh ¿Vieron cuando las cosas No quieren salir bien? Bueno Este es el caso De que las piedritas Están rebeldes Y no quieren pegarse No hay No, no, no No hay tutía No hay tutía Vamos Por favor Ayúdenme Y sean buenas Ahí va Buah Si no sabe qué Le ponemos Mire Yo la resuelvo Enseguida Yo no me hago problema Acá tengo un montón De strass Mire Hago tuqui Pongo acá Y el que se quiera Pegar Que se pegue Ven Miren Y ahí vamos Y ahí vamos Con las piedritas Que se pegaron Que son estas Redonditas Ven Ahí va Y bueno Y de esta manera Ah No le mostré La que quería Mostrarle Con la zarandela Buah Bueno Miren Ahí vamos A pegar esto Así Ahí vamos A ponerle Las piedritas Bueno No hay caso Gente Nadie Se quiere poner Nadie Las quiere A ella Pobrecita No sean así No sean odiosas Che Buah No quieren Gente Es así ¿Qué le vamos A hacer Decretado Que las piedritas Están rebeldes Con el anillito Este No quieren Participar De estar Acá Asociado Está bien Yo me quiero Apurar mucho Y esto lleva Su tiempo Así que bueno Gente Yo después Voy a mostrar Cómo le voy A terminar Este anillo Que no se quiere Pegar Yo me Pegoteé Toda Pero ella No se quiso Pegar A ver Vos Vos A ver Te vas a querer Pegar Ahora O no Vas a querer O no A ver Buah Ahí vamos Bueno Gente Hay más o menos Está queriendo Vieron Son rebeldes Son rebeldes Las chicas Son rebeldes No 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 Cuando no hay caso No hay caso ¿Qué le vamos a hacer? Es así Así que bueno El que le quería mostrar Era con el dijecito Chiquitito Que lo quería coser Con un anillito De estos Miren Voy a hacer uno De acá A ver Con cuál Hacía Con cuál Hacía Voy a hacer Con uno De De este A ver Ahí uno más Hacemos una más Y ya Con esto Terminamos Me están cayendo Todo Pero bueno Le vamos a hacer Mire Porque acá Yo tenía Estos Que yo le quería Mostrar Con estos De acá Espere que cierro Bien Ay querido Que acá Yo tenía Con Que tenía Vieron Con estrellitas Con cositas Bueno miren Hacemos así Hacemos acá Algo sencillito Facilito Miren Este es Más fácil Como lo hacemos Lo cruzo Acá Ven Miren Cruzo este Acá Vamos a hacer Uno fácil Fácil Para que vean Como queda Si Ahí Hagamos Ahí Y que hacemos Ahora quiero Mostrar Que le pongo Unas arandelitas Y le vamos a hacer Como unos dijecitos Que cuelgan El anillito Más para Las nenas Si Para que se pongan Contentas También O también Que se pongan Hacer anillito Las nenas Fíjense Acá Fíjense Como le hice Toda una Torzadita Si ven Y que le voy a hacer Acá Como un Una arandelita Si miren Hago acá Una arandelita Ven Y voy a volver A cerrar Y voy a volver a cerrar El anillito Ahí Y le vamos a cerrar Y de paso Ya tapamos La imperfección Que tiene ahí Ven Ahí vamos Ven Ahí Y acá Le vamos a hacer Si ya se Otra vez Opa Pero miren Lo hacemos Al revés Para adentro Ven Ahí Como si fuesen Dos moñitos Ven Para tratar De que quede Prolijito Ahí Para terminar La parte De ese lado Si Miren Ven Quedan los dos Armaditos En la misma Argolla Y que vamos A hacer Miren Yo acá Tengo unas Unas arandelitas Donde estaba El cosito De las arandelitas No Ustedes no eran El cofrecito De las arandelitas Donde están A ver Aguantanme Un cachito Esto lo voy a cerrar Antes que me siga Terminar En Armar todo El quilombo El pegoterío Que me hicieron Hacer Miren que bonita Al final Los anillitos Que fuimos Haciendo Bueno Está bien Revelate Que vamos a hacer Ahí No 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 querían Lo de las gotitas No hubo caso Miren Estas sí Estas sí Que hicieron Vieron Vieron Mirá Acá tenemos La otra Y esta Esta otra En lila Con la piedrita Que les mostré Y quiero acá Donde lo tenía Yo tenía Un trajito Por acá Acá está Con las arandelitas Miren Seguimos sacando Cositas Miren Tenemos De todo Ven Como piedritas Negras Que se yo Bueno Estas arandelitas Que yo tengo acá Que están acá Ven Que son de tamaño Grande Que voy a hacer Miren Agarro acá Puedo hacer Miren Agarro Las piedritas Estas Paso Una piedrita La paso Por acá Lo cierro Ven Miren Ahí vamos Y ahí ya tenemos Una piedrita Otra Vamos con otra piedrita Abro la arandela Oso Otra piedrita Paso por ahí A ver Está acá el agujero Gente No sabe lo difícil Que es trabajar Con la mano Pegoteada Con la gotita Estoy toda engomada Miren Ahí Ven que esta Pasó ahí ya La arandelita Ahí Ahí Y miren Paso por acá Paso Y le hago ahí Por la otra Arandelita Que ya habíamos hecho Anteriormente Y cierro Ahí vamos Cerramos Ahí Si Ahí vamos Vamos con otra Ven Y que Que le voy a agregar Miren Quiero Mostrarle Que yo acá Tengo cositas Chiquititas También Ven Entonces Que le quiero Por ejemplo Acá tengo Moños Con los moños Ven Voy a los moños O O O O Coronas Miren Ven Que agarro Una coronita Ahí Miren Espérenla Lo bajamos ahí Miren Una corona Y una mariposa Entonces Miren Que hago Ahí Voy a Tratar De pasar Acá La Miren Bueno Acá Ven Ahí Y paso La arandelita Por ahí También Y lo cierro Ven Ahí Paso Paso Otro Más Otra 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 Arandelita Con Un corazón Ven Acá tengo Un corazón Paso El corazón Paso Acá El anillito En La arandelita Donde ya Estaba Ahí Pasado Ven Y voy Cerrando Ven Ahí voy Ven Como va Quedando Miren Que bonito Es un Anillito Con Dijes Ven Agarro Otra Arandelita Más Por ejemplo Acá Tengo No sé Si me va A pasar La mariposa Vamos A tratar De que Me pase Porque es Muy chiquitita La lalita No Me parece Que no No pasa A ver A ver A ver Pasa O no No Vamos A buscar Otra Otra Cosita A ver Que pueda Pasar A ver Que tenemos Grande Que nos pueda Pasar Por la Arandela A ver Acá Creo que Tengo Un corazón A ver A ver A ver Esperen Miren Ay Miren 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 Ahí Ven Vamos a Tratar De agarrar Ese Corazoncito Miren Ahí Creo Que es El anillito Que más Me gusta Gente Porque Es el que Menos Trabajo Me dio Bueno Para Para Que Hablas Ro Para Que Hablas Ahora El corazón Ahí Está Miren Ahí Lo Tenemos Agarro La Arandela Paso Por Por el Corazoncito Este Acá Ven Está Ahí El Corazoncito Aunque No Lo Crea Está Ahí Y Agarro Y Lo Paso Por La Arandelita Esta Cierro Y Ahí Vamos Ven Se Ve Donde Estoy Cerrando Y Ahí Van Quedando Ven Todos Los Dijes Las Piedritas La Mariposita Ven Miren La Coronita Mi Dedo Con La Gotita Miren Hacemos Una Piedrita Más Con Estras Y Bueno Ya Supongo Que Con Este Trabajito Terminamos Con Los Anillitos Y Bueno Espero que les haya gustado Es algo distinto Por ahí no lo van a hacer Pero Que se yo Yo les quería mostrar Que también podemos hacer Cosas distintas Cosas bonitas A ver Con que Piedrita Vamos a poner una turquesa Miren Ahí Ven Tengo que ver Donde Estoy con anteojo Gente Estoy con anteojo Y no veo nada A ver Muchachos Arreglenme en la vista Por favor Paganos Jajaja Ahí vamos Ven Ahí vamos Miren Ponemos Uno acá A ver Donde estaba acá Esto Bueno Ahí vamos Esperen Ahí vamos Cerramos Ven Lo que si Hay que tomar El recado De prestar Bien Donde estamos Cerrando Para que no Se cuegue Bueno Miren Y después Ahí uno Cada uno Le va poniendo Los dijes Que querés Y bueno Y miren Que bonito Un anillito Distinto Creo que es el que más me gustó Ahí vamos Ahí vamos Así que bueno Fíjense Distintos anillitos Distinta manera Así que bueno Shhh Luli Bueno gente Gracias por estar Gracias por acompañarme Espero que les haya gustado La forma de hacer anillitos Ya después Para el sábado Que viene Veré Dibujitos Algún dibujo O algo Así que estoy En una Planeando uno Hacer un diario Íntimo Así Con dibujos También Así que bueno Por ahí les enseño A hacer un Un diario Para uno mismo Para poner recuerdos Cosas lindas Es un proyecto Nuevo Que estoy armando Y poner La historia De vida De uno Plasmarlo En un cuadernito Así que con sus dibujos Con que se animen Bueno gente Besito Gracias por estar Gracias por acompañarme Esperemos que esta alergia Se me pase Estoy hecho un sapo Jajajaja Estoy hecho un sapo Pero bueno Paciencia Que le vamos a hacer Besito Los quiero mucho Gracias por acompañarme Los amo Y bueno Y los viernes No se olviden Voy a estar tirando Las runas Cada uno Elija una A ver que les parece Si va con lo que Ustedes condicen Si le tocó O no Pónganme una opinión Che mirá Yo elegí la número 2 O elegí la número 3 Y la verdad Dio en el clavo O nada que ver Y lo que si Quiero decir Cada uno Interpreta las cartas Tiene una interpretación Pero cada uno Le da Su propia interpretación Sobre la base Si Así que bueno Gente Gracias por acompañar Gracias por estar Un besito Los amo Y lo amo Las amo Desde el corazón Para ustedes No se enojen Solo por hoy Sean felices Chao No se enojen Gracias por ver el video Gracias por ver el video